En la cadena SER, hora 25. Pasan lentos los días, y muchas veces estuvimos solos. Pero luego hay momentos felices para dejarse ser en amistad. Mirad, somos nosotros. Un destino condujo diestramente las horas, y brotó la compañía. Llegaban las noches. Al amor de ellas, nosotros encendíamos pan. Ángels Barceló. Estos son los primeros versos de Amistad a lo Largo, un poema de Jaime Gil de Viedma, que da título al libro del que hoy hablamos. Amistad a lo Largo es el relato de una amistad contado gracias a los versos, la correspondencia, las notas y también las fotos, todo hay que decirlo, de sus dos autores, dos amigos, dos grandes amigos. Correspondencia en verso, poemas de ocasión, apreciaciones recíprocas, cadáveres exquisitos. Así es como explican los dos poetas, los dos amigos, lo que nos encontramos tras una portada en la que aparecen o posan para una foto, subidos en una moto Junsi de Karen La Habana, Luis García Montero y Felipe Benítez Reyes. Muy buenas noches a los dos. Muy buenas noches, Ángels. Buenas noches. Son casi 40 años de amistad, empiezan antes de que os conozcáis físicamente, ¿cómo es eso? Sí, antes de conocernos yo ya había oído hablar de Felipe, un jovencísimo poeta gaditano que estaba empezando a publicar en revistas y en plaques sus primeros versos y que todo el mundo hablaba de él y llamaba la atención y, bueno, fue un empeño el buscarlo, el conocerlo, porque enseguida me di cuenta que teníamos mundos muy compartidos. O sea, ¿fuiste tú quien le buscaste a él? Pues ahora la verdad es que no lo sé. Felipe, ¿cómo fue eso? Fue recíproco. Sí. Porque yo también había oído hablar mucho de Luis, había leído cosas suyas, era un poeta que empezaba a despuntar muchísimo. Y, bueno, antes del encuentro personal sí hubo un intercambio de cartas, que nos mandamos alguna plaqueta que habíamos publicado, el primer libro de Luis, y ya hicimos por vernos y el primer encuentro fue en Granada. En Granada, sí. ¿Y qué es lo que pensaste, Felipe, la primera vez que viste a Luis? Bueno, pues me cayó muy bien, porque aparte de simpático y de inteligente, era además muy guapo. Y, bueno, en fin, los amigos que a uno le gusta tener, ¿no? No hubo... en fin, te quiero decir, tú me entiendes. Bueno, fíjate, los versos que se han leído del poema de Jaime Gil de Viesma, Amistades a lo largo, pertenecen a un libro que se titula Compañeros de viaje. Y, de pronto, pues en ese sentido de la amistad hay todo, ¿no? Una misma manera de entender la vida, de pasárselo bien tomando copas por las noches, una misma manera de entender la historia, de tener las mismas preocupaciones, eso que se llamaba Compañeros de viaje. Y fíjate que hablar de la amistad siempre es difícil, es mucho más fácil, ¿verdad? Hablar del amor, que hablar de la amistad hay. Incluso hasta los más inteligentes, hasta Montaigne en sus ensayos, no está a la altura hablando de la amistad, como cuando habla de tantas cosas. Porque es un sentimiento más que para teorizar, para vivirlo, ¿no? Y por eso la literatura sí sirve. Yo recuerdo algunos libros, algunos poemas, donde hay una experiencia vivida de la amistad que sirve más que cualquier teoría. Y este libro es un poco de eso, ¿no? Y la conexión, Felipe, empieza cuando os conocéis, o ya con esa correspondencia previa, mandaros vuestros libros, los poemas. Ahí tú ya ves que puede haber conexión, que al margen de compartir la poesía, podéis compartir muchísimas cosas más. Bueno, eso quizás no se sabe en el momento, ¿no? Porque siempre cuando tú conoces a alguien, por bien que te caiga, siempre la amistad, hay también un periodo de tanteo, ¿no? Igual que en el amor, ¿no? Tú dices, bueno, esto de principio parece que va bien, y luego se puede torcer por la razón que sea. Y mira, que el hecho de mantener como nosotros una amistad sin fisuras a lo largo de tantísimos años, ¿no? Casi 40 ya, o sea, el año próximo haremos 40 años que nos conocimos en persona, pues no es fácil cuando se comparte profesión, porque tú sabes que las actividades artísticas promueven mucho los celos. Claro, las envidias. Sí, las envidias y todo eso. Y en este caso, pues milagrosamente no, de momento. No envidias nada. Cuando cumplamos los 40 años, se derrumba todo. No envidias nada de Luis. Hombre, sí, pero hay una forma de envidiar y una forma de admirar, sobre todo. Yo creo que la admiración es un sentimiento que nos ennoblece a todos, ¿no? Sobre todo, pensar que la vida no solo es tristeza, ¿no? Y no solo ocurren cosas malas. Hay que tener capacidad para la alegría, para compartir felicidad. A mí me parece tristísima la personalidad de la gente que considera el éxito ajeno como una ofensa propia, ¿no? Cuando ante el éxito de un amigo, lo que se siente es rabia más que alegría de compartir. Y Felipe, que ha tenido muchos éxitos de todo tipo a lo largo de su vida, pues a mí lo que me ha provocado es esa alegría. Y la amistad es eso, ¿no? La amistad es ver también el lado, no solo el tener a alguien al que abrazarte cuando lo pasas más por algo, sino el de poder compartir esa otra parte de la vida que suele quedar desapercibida, y más en el mundo literario, que es la parte de la celebración, de la alegría, de las bondades del mundo, ¿no? Y esos poemas que van tan dirigidos y que encontramos en este libro, Amistad a lo largo, es decir, dirigidos del uno al otro y del otro al uno, porque uno cuando piensa en la poesía piensa, bueno, esto es para que lo lea mucha gente, para que llegue al máximo de gente posible. Esos poemas tan dirigidos, ¿son para vosotros o queríais compartirlos? Bueno, en un principio son bromas privadas, ¿no?, en su mayoría. Bueno, yo creo que tanto Luis como yo, en esto que no se vea vanidad, tenemos cierta facilidad versificadora, ¿no? Entonces nos gusta, siempre nos ha gustado mucho hacer poemas de bromas, hacer poemas a la limón, hacer poemas en una servilleta, en un restaurante, en un bar, sobre cualquier asunto, dedicárselo a un amigo en ese momento, ha sido un divertimento que hemos practicado, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando había ocasión, pues en vez de decir las cosas de una manera rutinaria, pues decir, oye, pues nos vemos en el bar del hotel a las tres de la tarde, pues ya en broma le dejan un poema, unos versos, con algo que tenga gracia, ¿no? Y bueno, esto claro, en un principio se supone que son papeles íntimos, ¿no?, papeles privados, y puede suponer un poco un rasgo de vanidad el pensar que los demás lo pueden leer con interés. Pero bueno, visto a la vuelta de los años, como uno ya se hace mayor y crea una obra, pues también hay un cupo, aunque sea pequeño, de gente que se interesa también por lo marginal de esa obra. Y eso forma parte de esa obra, claro. Sí, Felipe, es de la opinión que yo comparto de que un poeta no es solo técnica, pero que sin técnica no hay poética, y sin habilidad para versificar, él duda, y yo también, de los poetas que tienen que contar con los dedos para saber cuántas sílabas tiene un verso, si se trata de un alejandrino o de un octosílabo, ¿no? Y entonces estos papeles son papeles muy privados, con muchos secretos. Bueno, porque de pronto nos escribíamos, si un crítico se metía con alguno de nosotros, pues nos escribíamos alguna cartita utilizando un romance o un soneto para meternos con ese crítico, o si alguien sacaba un libro, pues lo saludábamos con un soneto, o si había que hacer un regalo, pues nos inventábamos algún tipo de poema. La verdad es que son papeles privados, pero claro, con la prevención de que el otro no se riera de ti. Si le mandabas un soneto, pues tenía que estar bien hecho. Si le mandaras un romance, tenía que estar bien hecho para no hacer el ridículo delante del compinche, ¿no? De hecho, de hecho, hacía referencia a Felipe antes de, bueno, pues si tengo que quedar en el bar con él, pues se lo digo en verso. Caion be mun be semblayá, donde tú estás, zumbayé sensión sense mayá, vente pa' acá, sense mayón zumbón zumbayá, te espero en el bar. Felipe, todo esto para decirle que le esperabas en el bar de un hotel de La Habana. Sí, porque bueno, está hecho en la manera de Nicolás Guillén, ¿no? Que escribía de esa manera muchos de sus poemas. Y era la broma, claro, tiene sentido ahí que esté hecho en La Habana porque es una Nicolás Guillénada, ¿no? Claro, y fíjate cómo se pasa de la seriedad a la amistad, ¿no? Nicolás Guillén publica ese tipo de poesía afroamericana. Unamuno lo prologa y llama la atención. Federico García Lorca de pronto dice, bueno, pues si Guillén está utilizando poesía negra, ¿por qué no voy a publicar yo mi poesía folclórica del cantejondo? Y el libro que tenía inédito desde el año 22, pues lo publica La Vuelta de Cuba en el 31. Todo eso lo estamos hablando que si Lorca, que si Unamuno, que si Guillén, y a la mañana siguiente para quedar a tomar una copa, pues uno recibe una nota de Felipe escrita de esa manera, ¿no? Y tú bajaste de cabeza al bar, entiendo. Yo bajé de cabeza al bar y pedí que me apuntaran las copas a mi habitación. Además de a los poetas, tenemos que agradecer el tener aquí este libro, a tres hermanos uvetenses que pusieron en marcha la Fundación Huerta de San Antonio y que entre otras muchas cosas han recuperado la iglesia de San Lorenzo de Úbeda para un uso laico y cultural. Son Nicolás Antonio y Manuel Berlanga. Nicolás Berlanga, muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? Editar el libro Amistad a lo largo ha sido uno de los empeños de la Fundación, ¿no? Bueno, muchas de las cosas que ha hecho la Fundación desde su creación en 2013 han salido un poco por el empeño de otros, ¿no? Bueno, efectivamente, nosotros empezamos con la edición de libros, sobre todo por la generosidad de Antonio Muñoz Molina, que nos cedió el poder publicar las crónicas del caso Maré, que él había publicado en El País. Y a partir de ahí, pues, por ondas concéntricas, nos vino el gran impulso, sobre todo, de una persona que hay que mencionar, que es Juan Vida, que es amigo de Felipe y amigo de Luis, y que después de hacer una exposición en la iglesia, pues, nos abrió las puertas a seguir trabajando y a darle mucho más, a consolidar este empeño de la editorial. O sea que sí, y estamos muy contentos. ¿Recibieron bien la propuesta Felipe y Luis? Eh, pues, eh... Bueno... Sí, sí, Nicolás, luego veré ellos qué dicen, Nicolás. No, no, yo creo que sí. Yo creo que antes estaban hablando de la amistad y del círculo que se estaba creando en Rota. Es decir, esto extiende sus tentáculos mucho más allá de Rota y sé que forman un grupo muy compacto y gracias a Juan Vida, pues, tuvimos acceso tanto a Felipe como a Luis y no lo dudaron, incluso no dudaron en cómo, como sabes, pues, el ceder todos los derechos del libro en beneficio de la rehabilitación de la iglesia. Y porque, Nicolás, vuestra idea es recuperar el patrimonio, así conseguisteis que no se perdiera la iglesia de San Lorenzo. ¿Cómo os da por ahí? ¿De dónde surge esa idea de recuperar la iglesia? Pues, mira, un poco como te contaba antes, ¿no? O sea, nosotros nos subimos a una movilización popular que hubo muy fuerte a principios del año 2013 porque la iglesia había sufrido en el último invierno muchísimo, estaba abandonada, y ante esa movilización popular, pues, nosotros que estábamos creando la fundación porque queríamos que perdurara el nombre de la huerta de nuestro abuelo, pues, le hicimos una propuesta al obispado. Y a partir de ahí, cuando el obispado aceptó esta propuesta, que simplemente fue el sufragar a medias por el obispado y por el patronato de la fundación, pues, la rehabilitación de urgencia, pues, a partir de ahí, impusimos, y ya lo impusimos también durante las negociaciones con el obispado, que esto tenía que ser un sitio abierto y para dar nuevas oportunidades culturales, para que la gente se sintiera mucho más a gusto, para recuperar al barrio alrededor, el barrio donde pasó la infancia Muñoz Molina, y a partir de ahí, pues, se fueron encadenando todo esto, ¿no? Pues, Nicolás Berlanga, muchísimas gracias y muchísima suerte con este proyecto tan bueno. Pues, muchas gracias a vosotros, y, bueno, considerate que tú hoy también has puesto tu pequeña piedra en ese formato, así que te lo agradecemos. Muchísimas gracias. En un lugar de la mancha, cien años de soledad, Prado Mines de Alahancha, que va a nadar a la mar, donde no habita el olvido, ni está solo Robinson, y hay crímenes con castigo, y cavernas de Platón, la calavera de Hamlet, la magdalena de Prueba. Incluís en Amistad a lo largo este poema, que se convirtió en canción. Aquí estáis vosotros dos, pero también Benjamín Prado, Sabina, al final la amistad a lo largo va recogiendo a muchísima gente, ¿no? Sí, la verdad es que Felipe, que es el rey de la bahía de Cádiz y de Rota, pues me atrajo a mí, porque como no me gusta mucho la playa, y a las familias les suele gustar la playa, pues uno escogió un sitio donde se puedan tomar copas con los amigos mientras la gente va a la playa, y detrás vino Benjamín, detrás vino Joaquín, Ángeles Aguilera, en fin, la verdad es que este es el territorio de la celebración en esta vida de frontera de la que te hablaba antes. Una última pregunta, confesadme, Felipe, lo que más os ha costado donar para este libro han sido vuestras fotografías. Sí, porque es que hay algunas que tenemos unas pintas, pero bueno, uno se tiene que hacer a la idea de que tiene que asumir su pasado, incluido el pasado fotográfico. Todos tenemos un pasado, Felipe, todos tenemos un pasado. Tengo que decir que cuando me dio el libro el otro día, Luis me dijo, pero no mires las fotografías. Sáltatelas. Muchas veces no se sabe qué es peor, si el pasado o el verse en el presente y compararse con el pasado. Siempre se está mejor en el presente. Oye, eso es un endecasílabo para que veas, Ángeles. Siempre se está mejor en el presente. Venga, te dejo que lo utilicéis, os dejo que lo utilicéis en algún poema. Pues muchas gracias. Felipe, Luis, muchísimas gracias. Un beso grande, gracias a ti. Hasta luego, amistad a lo largo, de Luis García Montero, Felipe Benítez Reyes, además con un proyecto detrás tan interesante como el convertir una iglesia en un centro cultural ya lleno, lleno de actividades. que al moro le dio ganas de vivir durante el califato independiente aquella balompedica gadir más famosa que el hachís y que los reyes de oriente.